Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde el eco dijo suya es mi vida, suyo es mi caray Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia oye me envolver Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo tratear en mi cielo Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada Te febril la mirada, errante la sombra, te busca y te nombra Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que yo no te amé